energía eléctrica. Vamos a compartir nuestro desayuno con la precandidata por Juntos, R, la docente, Roxana Florit, que está con nosotros y para nosotros es un gusto recibirla. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte. Bueno, a ver, arrancamos por el principio. ¿Qué te ha llevado a decir que sí? Roxana es referente de la lista de Marcos Nicolini. ¿Qué te ha llevado a decirle que sí a Marcos, me imagino? Bueno, en el 2019 yo fui candidata a consejera escolar, precandidata y después candidata a consejera en el mismo espacio con Marcos. Ahí vivencié la experiencia de la política, empecé a interiorizarme, me pareció apasionante, me di cuenta que es el lugar desde donde se cambian verdaderamente las situaciones, digamos, es la política el motor del cambio. Si bien siempre yo pensé que era la educación solamente, creo que es la educación y más la política. Así que este año cuando venimos conversando hace muchos meses, no es una cuestión de último momento, ni tomada a la ligera, vos me hiciste una pregunta como en marzo y yo me quedé como sorprendida porque ya las conversaciones habían comenzado, pero era todo, digamos, bastante hermético, más muy hermético. Y bueno, acepté porque me parece un desafío interesantísimo. Es un espacio que a mí me representa, donde yo me siento muy cómoda, muy acompañada, son todas personas con experiencia, algunos y otros no, que no venimos de la política, pero con muchas ganas de dar, de entregar lo que sabemos, ya recorrimos un camino y nos parece bueno ofrecer lo que hemos aprendido en este tiempo. Así que lo que me llevó es eso, convencimiento de que es necesario participar, involucrarse y que es necesaria la renovación. Bien, y en lo que tiene que ver justamente con las propuestas que van llevando para el Consejo de Adelante, ¿cómo podemos marcar algunas? Hemos pensado montones, pero bueno, vamos a hablar primero del educativo, que es lo que a mí me atraviesa. Pensando en la pospandemia o pandemia, no sé si todavía podemos hablar de pospandemia, nosotros consideramos que la matrícula de Tandil, de Escuela de Gestión Estatal, no sé si se escucha bien, es de 23.000 alumnos, gestión estatal, más 10.000 más o menos de gestión privada. Y nosotros creemos que de esos 23.000 hay muchos chicos que antes se han alejado de la escuela por distintos motivos, en la virtualidad me refiero, ¿no? Los docentes siguieron dando clases, pero no todos los chicos pudieron aprender, digamos, al mismo ritmo que si hubieran ido a la escuela. Entonces creemos que desde el Consejo Deliberante vamos a diseñar programas que tengan que ver con acompañar las trayectorias de esos alumnos que han quedado desvinculados pedagógicamente de la escuela, que no es lo mismo que el desvinculado absoluto. Así que creemos que es muy importante pensar programas, ya habíamos pensado el año pasado, Marcos lo había presentado en la Banca 21, el programa Profe, que no prosperó. Vamos a insistir con este tipo de programas de acompañamiento a la trayectoria para que los alumnos puedan recuperar aquello que no alcanzaron. Roxana, vos sabés mejor que nadie que la educación en la provincia de Buenos Aires, supongo que en otras provincias será similar, es muy verticalista, es decir, es provincia quien maneja todo lo que tenga que ver con la educación formal. Sí, ahí no lo metes. ¿Cómo hacés, digamos, para meter desde lo local, desde el gobierno local, lo que vos estás planteando? Por eso hablamos de acompañamiento, no de responsabilidad formal. La responsabilidad la tiene, por la ley 13.688, el Estado provincial. Acompañamiento implica programas que estén al servicio de los alumnos y de las familias, que puedan brindar apoyo escolar en las materias troncales, en las más necesarias, para aquellos chicos que lo requieran, a través de una plataforma, en el caso de que tenga que ser virtual y si no será presencial, buscando los espacios adecuados, pero es acompañar, no hacerse cargo de la educación. Tenemos bien claras las jurisdicciones, pero creemos que el Estado municipal cuenta con recursos. Se puede hacer más desde el municipio. Se puede hacer mucho más porque están las escuelas municipales, hay muchos docentes, está el fondo educativo, entonces en este tiempo es necesario ese acompañamiento para fortalecer esas trayectorias. Creemos que el Estado municipal de eso no se puede desentender, más por lo que han vivido los chicos, ¿no es cierto? Es un tiempo especial. Podría estar siempre, pero bueno, ahora es un tiempo especial. Sabemos que hay algunos programas, pero que el alcance es muy pequeño. Tal vez alcanzan a 100 alumnos, estamos hablando de 23.000. No serán los 23.000 que necesitan el acompañamiento, pero seguramente son más que 100. Así que esta es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que hemos pensado es una mesa educativa. Durante el tiempo de pandemia hemos escuchado que ha habido mesas educativas de todo tipo, especialistas hablando, docentes participando en el Zoom o por Zoom. Nosotros creemos que puede haber una mesa educativa conformada por las escuelas públicas, de gestión privada, de gestión estatal y el municipio. Existe algo que es la UGD, pero nosotros vamos por otro lugar, por lo pedagógico netamente, donde se puedan intercambiar experiencias y haya solidaridad entre las escuelas, ¿sí? Para ofrecerse mutuamente recursos, no lo material, sino la experiencia, que es tan válida, así que a veces queda dentro de una escuela y la otra escuela no se entera que puede utilizar esa forma, esa estrategia para fortalecer los aprendizajes. Así que esa mesa educativa que hemos visto tantas durante la pandemia estaría bueno que se haga a nivel de la ciudad. Correcto. Esto es con respecto a educación. ¿Sigo hablando? Sale. Vale, uno más y Rodolfo después te hace una pregunta. Bueno, nosotros creemos que hay que generar trabajo, ¿no? Que es lo que la gente, mucha gente reclama. Entonces una de las cuestiones que hemos pensado es un programa, que lo llamaríamos Beninstalate, que tiene que ver para las pymes y los comercios que se instalen nuevos, la exención de la tasa municipal el primer año y el segundo año el 50%. Y los que ya están funcionando, un descuento del 20% por buen contribuyente, que ahora es del 10%. Y seguramente nos van a decir que desfinanciamos el Estado y nosotros contestamos que dando trabajo el Estado no se desfinancia porque las personas no van a pedir que le ayuden a pagar la luz o que le ayuden con el alquiler. Así que esa es otra de las propuestas. Correcto. Y este tema de la generación del trabajo también seguramente ha de ser uno de los temas centrales o que más comentarios o más pedidos reciben de la comunidad, ¿no? La necesidad de trabajo. Sí, de trabajo formal. Sí, de trabajo formal. También hemos pensado en una bolsa virtual de trabajo, que existen algunas, pero perfeccionar esas bolsas de trabajo porque uno ve que a veces hasta en las redes sociales alguien dice me ofrezco para tal cosa y la gente le pone puntitos y eso se podría formalizar, digamos, esa necesidad. Es una de las cuestiones que uno mira, ¿no? Las redes se acercan cosas, no consiguen trabajo. Bueno, formalizar en una bolsa virtual. Y también hemos pensado en estos días que hemos caminado tanto en el tema de las veredas. Uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver las veredas con el trabajo? Hay muchas dificultades en muchos barrios con las veredas y creemos que construir las veredas con aporte del vecino que ponga el material y desde el municipio al baníles de la localidad también se generaría otra fuente de trabajo y se podría hacer más accesible y más amigable la vida en la ciudad porque es difícil. Ayer yo justo hablaba con Marcos, pensábamos, si alguien tiene una dificultad para caminar, hay barrios donde no podés caminar por la vereda, directamente no hay vereda. Está complicado, correcto. Está Rosana Florit con nosotros, precandidata de Juntos R. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque y una de las preguntas que por lo menos yo voy a dejar pendiente es cómo se imagina, ha llegado el caso de que acceda a una banca en el marco de una lista que en principio va a estar conformada. A ver, Juntos es el único partido en Tandil que va a interna, por lo tanto probablemente quede una lista conformada con gente de distintos sectores. Entonces, ¿cómo se imagina ella en esa conformación? Ayer hablábamos con Manasoni y él nos decía, bueno, yo no voy a trabajar para un bloque, voy a trabajar para la gente. ¿Monobloc? Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo se imagina a Roxana trabajando en ese contexto? Correcto. Y por otra parte, bueno, ¿cuál es la expectativa propiamente dicha para las elecciones? ¿Qué datos están manejando? Le preguntábamos a Roxana en el bloque anterior y quedaba como tema pendiente para ahora esta cuestión de, bueno, a ver, en caso de que sean elegidos y que tengan una buena elección en estas PASO, formarían parte de una lista con candidatos de distintas listas. Obviamente, la lista que encabeza Mario Sivalieri es la que por encuestas hoy por hoy tiene más posibilidades de que ingresen concejales, pero bueno, tanto Roxana como Manasoni tienen sus posibilidades. ¿Cómo te ves trabajando, Roxana, bueno, en el marco de un encuentro con gente de otras listas? Mira, Claudio, yo trabajé en la docencia y cuando uno es director de una escuela, no elige, en la escuela pública, no elige los docentes que tiene la escuela y con eso se arma equipo y uno aprende a consensuar. Y yo estoy sumamente entrenada en esta cuestión de tener un posicionamiento, pero también de la conversación, de la encuentro y del consenso. Yo creo que la única manera de construir en un país que está tan dividido es el diálogo, es el consenso, es el encuentro, porque todos tenemos algo para aportar. En el Consejo Deliberante, yo lo dije el día del acto, del lanzamiento de la campaña, verdaderamente yo quiero escuchar a los vecinos, yo no quiero estar detrás de un escritorio, quiero caminar a los barrios, quiero escuchar lo que a la gente le pasa y quiero trasladar sus inquietudes al Consejo. Pero para mí se construye desde el diálogo y desde el encuentro, no desde el enfrentamiento. Lo dije en el lanzamiento de la campaña y lo sigo sosteniendo. Será un bloque en donde primero nosotros garantizamos la gobernabilidad del intendente. No venimos a destruir nada ni venimos a poner palos en la rueda a nadie, porque nosotros pertenecemos al mismo espacio, creemos que ha sido un muy buen intendente y que le faltan dos años para terminar su mandato y entonces queremos garantizar la gobernabilidad. Sabemos que el próximo intendente va a ser Marcos Nicolini, yo lo voy a esperar en el Consejo Deliberante, eso es así, está decretado, pero queremos construir y en los espacios se construye, incluso con el adversario. Creo que la construcción no es solo en un espacio, también es con el otro, como en la vida. No se puede, nadie llega solo a ningún lado, ni nadie vive solo, vivimos en comunidad y por eso somos la única especie que tiene este aparato fonador, que nos permite conversar y acordar. Eso es mi posicionamiento, lo tengo muy claro y es muy firme. Estas elecciones que se van a realizar en el mes de septiembre, bueno, son legislativas, pero también está esto que tiene que ver con el posicionamiento para lo que será dentro de dos años la sucesión de la Intendencia. Hay quienes cuestionan que se adelantan un poco los tiempos en este sentido. Ustedes, sin embargo, ya vienen trabajando hace bastante tiempo para eso, ¿no? Nosotros, yo entiendo, en lo personal entiendo, la vida es un proceso que no se detiene y no espera nadie. Y el tiempo tiene un fluir constante que no está esperando lo que uno dice o lo que el otro no dice, la vida sigue. Y en esta vida que sigue yo aprendí que uno tiene que mirar para adelante. Intendente. Bueno, ahora es una legislativa y luego se elegirá Intendente. En este proceso, en este devenir constante, entonces nos preparamos también para el 23. Yo me estoy preparando fuertemente para el 21 y para ocupar la banca. Y luego vendrá otra elección, que será la del Intendente, donde yo tengo el sueño de esperar a Marcos jurando el 10 de diciembre del 23. Alguien me dice, no hables de sueños. Sí, sí, yo tengo este sueño y quiero ser concejal mientras el jure. Rosana, desde lo personal, ¿qué significó para vos aceptar esta propuesta? Como bien vos decías, ya fuiste precandidata y candidata al Consejo Escolar. Pero bueno, acá es otra responsabilidad también. Desde lo personal implica, vos estás en una etapa de la vida que me parece, te permite dedicarle mucho tiempo a esto. Cosa que se está viendo en la campaña. Sí, es como un privilegio que tengo a esta altura de mi vida poder tener esta oportunidad, que yo siempre se la agradezco a Marcos, y tener en este momento de mi vida el tiempo, la disponibilidad para ofrecer, como yo dije, el día del acto de apertura a mi corazón. Porque en realidad me pongo a disposición para la campaña y para lo que va a venir después. Tengo el tiempo, tengo la tranquilidad, la mesura que dan los años, el alma quietada, atravesada por mucho dolor, pero eso hace que uno aprenda muchas cosas. Aprende, aprende a escuchar, aprende a valorar al otro, a entender lo que le pasa al otro. Entonces, este ofrecimiento me ha llegado en el momento en que tenía que llegar, ni antes ni después. Así que, para mí es un enorme desafío, una gran responsabilidad, pero no es un peso. Alguien me preguntó a los otros, digo, ay, qué peso tan grande. Si fuera un peso, no hubiera aceptado. Porque me gusta ir por la vida liviana y contenta de hacer lo que hago. Y esto, la verdad, que lo elegí llena de alegría. Y sabiendo que voy a poder escuchar y hacer. Que es lo que a mí me gusta, ¿no? Toda la vida lo hice en la escuela. Sí, sí. Bien. ¿Cuáles son las expectativas para el día de la elección, digamos, en cuanto a resultados? ¿Qué datos se están manejando? ¿Qué no? Si es que se puede conocer algo. Nosotros estamos convencidos que nos va a ir muy bien. Y sabemos que nos va a ir muy bien. Yo no arriesgo números porque, ¿para qué? Pero sabemos que nos va a ir muy bien. Nos acompaña el doctor García Allende, que es un profesional prestigioso, que ha salvado muchas vidas, que hay mucha gente que le agradece eso. Todo el tiempo. Así que nosotros estamos convencidos que va a ir mejor de lo que algunos pronostican. Ajá. En algún momento fue candidata a consejera escolar. Sí. Bueno, ¿quiénes van ahora para el consejo escolar con ustedes? Va, Mariana Liu, en primer lugar, que había ido como tercera en la otra elección. Así que ya tiene experiencia de campaña. Y también quedó en la lista. Después no ingresamos por la cantidad, por el cupo. Federico Pedro, otro profesor de arte de la Escuela Polivalente. Mariana también está en IPAC. En tercer lugar, Ana Pomar, que es una docente terciario, de formación docente. Bueno, ¿todos los nombran o hasta ahí vamos? No, con eso está bien, perfecto. Y Pablo Hernández, en cuarto lugar, que es vicedirector de la Escuela Normal. Y si quieren, sigo. Perfecto. Mariana Valor. No, no, genial. No, para, evidentemente, digamos, una persona como usted que conoce tanto de educación, digamos, los candidatos que... Son docentes. Exacto. Son docentes y muchos son docentes de aula, no con cargo directivo. Todos son docentes de aula. Así que conocen el paño de adentro y de abajo, que es lo que realmente nos interesaba a nosotros. ¿Cómo sigue, Roxana, ya para cerrar la campaña de aquí a las PASO? Caminar, 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 caminar. Ayer fuimos a una reunión y dijimos, caminamos, y nos miraron los zapatos y dijeron, así se nota que caminan. Caminamos, hablamos, caminamos, hablamos, tenemos unas reuniones, somos muy bien recibidos y estamos caminando todos. Somos un montón como hormiguitas por toda la ciudad caminando. ¿Qué les dice la gente que les reclama y que les agradece? En realidad, conmueve. A mí me conmueve en lo personal, porque los que salen a la... Nosotros salimos, generalmente yo voy con Marcos o con el doctor García Allende, pero van de a dos. Y hay gente que nunca participó en política, nunca hizo campaña y lo hace de solidaridad. Por ejemplo, una amiga que me dijo, yo te ayudo, yo reparto, yo los ayudo, yo camino. Y ella está gratificada y está gratamente sorprendida. Primero, porque la gente acepta la cuestión de la renovación. Esta cara no la conocemos, esta señora, o lo mismo el doctor, lo conocemos, pero cómo se... Desde otro ámbito. Claro, y cómo se animan a participar. La verdad que nos reciben bien, con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho, ¿saben qué? Esperanza. Que creo que es lo que nos falta a todos, ¿no? Rosana, gracias, vamos a estar encontrándonos antes de las PASO, como le decimos a todos los candidatos, y obviamente le deseamos la mejor de la suerte, como a todos, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y siempre me siento muy cómoda, así que muchísimas gracias. Gracias, Rosana. Muchas gracias.